y las vecinas se pusieron de acuerdo y ya me armaron un rol de visitas y te funciona el mario pues si no me funcionara no me invitaban pero dígame de entre toda la variedad que las plataformas de vídeo bajo demanda nos ofrecen que vamos a ver el día de hoy vamos a ver una elegía rural en netflix el mario no me diga hillbillia es una chava que siempre prefería y campo a la ciudad de dónde sacas eso pues del título dijo que elegía rural elegía es un género de la poesía lírica que designa un poema de lamentación ante una desgracia y de qué se trata pues es la historia de un tal jd joven miembro de una familia de montañeses que deja el terruño para irse a estudiar leyes en una reconocida universidad y que justo cuando está por entrar por la puerta grande a la vida profesional recibe una llamada de su hermana que lo obliga a regresar a ese mundo que ya le era muy lejano y luego pues empiezan los recuerdos de la familia que ha sido disfuncional generación tras generación ya sabes la abuela que se embaraza a los 14 la madre drogadicta violencia intrafamiliar abusos y demás qué padre y entonces pues que mientras el jd trata de reconciliar el pasado con el presente también se ve obligado a tomar decisiones que le permitan hacer su propio camino ya y quiénes salen pues haciéndola de la abuela montañesa sale la glen close o sea la loca de atracción fatal haciéndola de la hija drogadicta sale la amy adams o sea la otrora princesa en encantada y haciéndola del nieto sale el gabriel vaso o sea el martín en la de super 8 y vale la pena pues ni tanto el mario se salva por las actuaciones de la glen close y la amy adams pero pasaría es un rato más agradable leyendo las condiciones de uso de tu hipone no me diga si al mario el libro en que está basada fue un éxito porque reflejaba a ese sector de la población o sea los montañeses que viven bajo sus propias reglas y seguramente votaron por el donald trump y hasta exóticos parecían pero ya en la pantalla uno muere de aburrimiento no pues no y en revisitando a los clásicos ya sé rocky 3 pues ya encarrerados el mario también en netflix la saga del boxeador continúa y en esta ocasión tras defender una y otra vez su campeonato se topa con un contrincante con el hambre que él ya había perdido pero que recupera gracias a quien fuera su enemigo nunca tan buena como la primera pero definitivamente entretenida no pues ya púsela al play para hola soy el nicanor si te gustó este vídeo recuerda suscribirte al canal haciendo clic aquí así toda o checa estas otras opciones que también preparamos para ti gracias